Gracias a todos. Existen pues documentos vaguados, es evidente acá nosotros hemos venido haciendo seguimiento durante toda la gestión y acá pueden observar que el 25 de abril hemos realizado una inspección para poder verificar que como los documentos cantan, esta cocina y almacén en la gestión 2023 ya debía haber estado concluida y para la fecha que nosotros fuimos, en abril de este año, se supone que los estudiantes ya deberían haber estado usando. Nos encontramos con ingrata sorpresa de que la obra se encontraba inconclusa, tal como pueden observar en imágenes, ni siquiera habían terminado ni la parte interior, peor la parte exterior. Por otro lado, haciendo también seguimiento al ver que nuevamente se habría cancelado otros 20 mil bolivianos por la contratación de mano de obra para el almacén y cocina, es que nosotros hemos realizado una segunda inspección en el año a la misma unidad educativa, con el objetivo de verificar que estaban pagando con mano de obra, ¿no? Y hemos encontrado en estas lamentables condiciones el pasado viernes, el 25 de octubre, aquí pueden observar que no existe ninguna diferencia. Lo único que han hecho es ponerle una puerta, ponerle ventanas a la cocina y el almacén sigue exactamente igual. ¿Y qué nos dicen desde la Dirección de Educación? A raíz de que a las peticiones de informe oral al alcalde y a sus funcionarios ya no les da la gana de venir al Consejo Municipal a responder, nos están coartando el trabajo de fiscalización, es que me han dirigido yo ayer personalmente, horas de la tarde a la Dirección de Educación, para que ellos me puedan brindar en sí la documentación, y también el testimonio verbal acerca de esta situación y esto es lo que me ha dicho. No, no hemos hecho la documentación, no hemos hecho la documentación, hemos concluido la obra fina en realidad porque había un ambiente que estaba construido este año. Aquí lo que llama de sobremanera es que el ingeniero de educación indica que habrían concluido la obra fina, amigos de la prensa, fotos de viernes 25, si gustan en este momento nos vamos hasta Chiquichuqui y van a encontrar la misma situación. ¿Esto les parece a ustedes obra fina? Yo les pregunto, amigos de la población, ¿esto es obra fina? A la fecha nuestros estudiantes siguen usando su hornito de barro, más de dos años perjudicados con una pequeña construcción de una cocina y un almacén que el Ejecutivo, que lo único que hace es meter mano a la plata, inscribir recursos para mano de obra, para mantenimiento, para refacción, y las condiciones son estas, hasta ahora no pueden usar nuestros estudiantes, se ven perjudicados. En razón de aquellos nosotros muy indignados por la situación que existe en el manejo de recursos económicos para educación, es que el día de hoy nos hemos visto motivados a presentar una denuncia ante la Fiscalía Departamental por falsedad ideológica en contra del que en el año pasado era, y que firmó todos estos documentos, el Secretario de Salud y Educación, el señor Beymar Boca Villegas, y también en contra del actual director de educación, que es el ingeniero Calvimontes. En contra de estas dos personas, nuestro trabajo está ya concluido, el trabajo de fiscalización, presentando y haciendo conocer ante la Fiscalía, los hechos irregulares, se han apuntado absolutamente todas estas pruebas que yo les estoy presentando, ahora está en manos de la Fiscalía que puedan hacer realmente su trabajo, y los que son responsables tengan que pagar y que deje el señor Enrique Leaño de jugar y usar y meter mano a los recursos que deberían ir por el bien de nuestra educación. Elisa, si podemos entender, ¿ya se habría cancelado con estas dos obras, así al 100%? Correcto, aquí yo les voy a dar también el nombre de los que han cobrado, por ejemplo, en la gestión 2023, por la refacción de la cocina y el almacén, ha cobrado el señor Prutencio Cruz Zambrana, alrededor de 20 mil bolivianos. En la gestión 2024, también alrededor de 20 mil bolivianos, ha cobrado el señor Filberto Choqueyapura por la mano de obra. Entonces, ya son 40 mil bolivianos, alrededor de 40 mil bolivianos, que se vienen gastando en una obra que sigue exactamente igual. Entonces, eso es hacer uso y abuso de los pocos recursos económicos que se tienen destinados a la partida de educación en el municipio de Zucre. Honorable, podemos observar también que hay una alta reconformidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Esta alta reconformidad significa que, lamentablemente, el director que viene a convertirse en cómplices ha dado el ok. Él dice, sí, está bien, ya estoy recibiendo. Y el 25 de octubre, el pasado viernes, los estudiantes seguían cocinando, como pueden observar, en su hornito de bar. Entonces, él también tendrá que comparecer ante la justicia porque ha firmado esa alta reconformidad, porque ha dado conformidad a algo que claramente no es obra fina y no está concluido, ¿no? Muy bien, muy amable, muchas gracias. a la justicia de un proceso investigativo que se puede hacer por parte de la fiscalía y a la justicia de laаж, que se va a apresentar un documento a la misma tirada de judiciéta. Y en el informe, como el auspicio de AMB, Turbica Bolívia, que ofrece transmisores radio FM y televisión, kicks para robótica de la presidencia de colegio y universitarios, que se encuentran en la avenida Jaime Mendoza, 2942. En los pasos del colegio, lo lloró la de fe y alegría. En el informe, Arturo Salas. Esta es la primera capital de Bolivia.